Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un vídeo más. Hoy es un día maravilloso porque os vengo a hablar del que para mí es uno de los grandísimos juegos de este 2023. Una auténtica maravilla. Hablamos de Dave the Diver, juego actualmente disponible para PC. Lo tenéis en Steam a un precio de 19 euritos. Ahora está todavía con la rebaja de lanzamiento, por lo que está 17 con algo. Y en el futuro, futuro cercano, han confirmado que este mismo año pretenden también lanzarlo en Switch, donde os garantizo que si lo lanzan además con un formatito físico, que eso ya no lo sé, pero seguramente me lo volveré a comprar para la portátil de Nintendo. ¿Qué es Dave the Diver? Bueno, nosotros narrativamente empezamos manejando a Dave, un señor bastante rubenesco que está sentado en la hamaca en la playita y de repente recibe la llamada de un amigo, el cual le invita a comer sushi. Dave, que es un potentón de la comida, coge un avión, se planta ahí y de repente se da cuenta de que su amigo le ha hecho un poco el lío, ya que Dave básicamente se va a tener que encargar de dirigir y manejar un restaurante de sushi. Y hasta aquí digamos que todo sería la parte narrativa inicial que creedme desemboca en unas cosas tremendamente maravillosas. Pero digamos que ajugablemente el juego tiene una división clara de forma inicial. Por un lado, el bucear. Nosotros tendremos que adentrarnos en esta fosa marina, la cual, por cierto, cambia cada vez que entramos. Tenemos ese componente procedimental a nivel de mazmorreo, donde tendremos que ir pescando los diferentes peces. Nosotros tendremos nuestro arpón y con esos peces los llevaremos al barco para luego en el restaurante hacer sushi. Esto parece básico, pero ahora comentaremos el tema del buceo, porque ya veréis que hay mucha miga. Y luego, por supuesto, una vez terminamos de bucear, donde podremos bucear mañana y tarde, por la noche toca irnos al restaurante. Y aquí entraría la gestión, donde básicamente nosotros somos camareros entre comillas, pero de la misma forma también nos vamos a tener que encargar de hacer el menú, de elegir qué platos se van a servir ese día, servir bebidas, atender aquí. Bueno, ahora entraremos en esa materia de explicar cada una de estas mecánicas. Pero vamos a empezar con la parte del buceo, porque sería un poco ese componente de mazmorreo que realmente le da vida al juego dentro de lo que sería su vertiente más jugable. En el momento que nosotros nos tambullimos por esta fosa súper profunda, vamos a tener obviamente una limitación inicial, que es tanto el oxígeno como el peso. De hecho, se sumaría también el tema del traje, ya que no podremos descender todo lo profundo que querríamos con el equipo inicial. Y este equipo lo iremos mejorando según avance la historia mediante, bueno, pues el buen dinerito que iremos ganando. Lo mismo se aplica al arpón, que será una de nuestras armas principales, la cual tendremos que ir mejorando para cada vez poder cazar diferentes tipos de peces, ya que digamos tenemos un concepto de tiers. Luego además hay recogida de materiales para tema de crafteos, construcción de nuevas armas, pero aquí lo interesante es que cuando nosotros estamos descendiendo por esta fosa, vamos a encontrarnos desde peligros, desde un montón de criaturas como tiburones, a incluso combate contra voces, pero sobre todo lo que más resalta son las narrativas, porque efectivamente cada vez que nosotros entremos a bucear, algo va a pasar. Y es un poco la parte más redonda de este juego. No hay momento de aburrimiento. Es un concepto donde siempre está pasando algo, algo que te obliga a tener que cazar o determinados tipos de peces, o seguir una historia que desemboca en una narrativa donde te acabas enfrentando a unos jefes, o tienes que descubrir los secretos de esa fosa. Y esto dicho de una manera muy superficial, porque obviamente no pude entrar a definiros la cantidad de cosas que ocurren cuando tú estás en el agua. Es increíble, divertidísimo y lo mejor de todo, con una estructura de progresión diseñada a la perfección, desde lo que viene a ser tu equipo, el conseguir nuevos peces, el no tener una limitación real cuando vas avanzando, porque como ya hemos dicho, el oxígeno es tu principal limitación, pero afortunadamente puedes ampliar tu tanque de oxígeno y también conseguir más mediante bombonas y ciertas cosillas que encontraremos por los mares, por lo que podemos pasar muchísimo rato y el juego no te crea esa sensación de estar siempre con, ay que me voy a morir y que no se quede frenetismo. No, no. De hecho, la parte de lo que viene a ser el buceo es súper relajante. Los combates están muy bien diseñados. Es que todo funciona en lo que hace el maldito Dave the Diver. Todo, el 100% funciona perfecto. Y esto me ha encantado. Es un auténtico disfrute, porque cada vez que me sumerjo algo nuevo pasa, una nueva historia, etc. Y luego al final tú aquí habías venido a capturar peces para servirlos en el restaurante. O sea, es todo como muy rocambolesco, pero repito, divertidísimo y estructurado de una manera magistral. Y luego pasaríamos a lo que sería la gestión del restaurante después de bucear, que lo de bucear los horarios digamos que luego van cambiando, ¿de acuerdo? Pero ya por la noche, en lo que viene a ser el tramo más inicial del juego, nos vamos a nuestro restaurante y toca dirigirlo. Aquí es donde podemos hacer de todo. Con los peces que hemos capturado, vamos a decirle a nuestro chef que coja esos ingredientes y haga los platos que nosotros queramos, el número que nosotros queramos. Lo pondremos ahí como en una especie de pizarrita y los clientes pues elegirán lo que les gusta o no. Cada uno de los diferentes platos de sushi pueden ser mejorados, por lo que se incrementa tanto el precio como la satisfacción del cliente, las bebidas. Contratamos personal, ¿de acuerdo? Para que digamos podamos tener un poco más de cancha, porque según va popularizándose el restaurante van viniendo más y más clientes y necesitas gente que te ayude. Y además a todo esto, aquí también tenemos ese factor de nuevas historias que llegan un poco en formato de clientes VIP, es decir, unos clientes que te pedirán ciertos encargos especiales. Y ya os digo todo con un humor desternillante, adornado con unas secuencias hechas, pero con un mimo y un detalle maravillosos. Pondré alguna de estas, de las secuencias genéricas y no narrativas para evitar spoilers, pero es que todo esto que hemos hablado es la parte extremadamente superficial del juego, ¿vale? Esto es el esqueleto, el cimiento, porque detrás de todo esto, según va avanzando el juego, te aparecen unas nuevas mecánicas que puedes pensar, hostias, si el juego se mete con mecánicas muy complejas te puede llegar a botargar. No, no, para nada. Es la magia de Dave the Diver. Todo lo que hace y todo lo que te va dando de forma progresiva encaja perfectamente. No hay ningún momento del que te aburras o te satures. Todo tiene sentido, todo es divertido, todo funciona. Y vuelvo a recalcar. Y por todo esto, por todo lo mencionado, me está pareciendo un juego increíble y espectacular. No hay otro igual como Dave the Diver. Dentro de lo que es ese concepto es que han cogido algo que puede ser tan simple como tener que ir a capturar peces y tener tu restaurante y darle unas vueltas a nivel de progresión, a nivel de mecánicas, a nivel de estructura, que cuando juegas te vuela la cabeza. Luego además, a la hora de poder gestionar todo lo que estamos hablando, lo bueno es que tenemos nuestro teléfono móvil, el cual va a tener diferentes tipos de apps para diferentes cosas, pues para la progresión de nuestro equipo, la gestión del restaurante. Y además, hablando del restaurante, estaremos dentro de una especie como de app, como una especie de entre comillas app de valoración de restaurantes que iremos ganando popularidad e iremos desbloqueando nuevos tiers, nuevos platos. Ya os digo, y esto recalco, es que lo voy a decir, es solo el esqueleto de lo que Dave the Diver ofrece. Que este juego cueste 17 euros y cuando se acabe la rebaja 19, te lo están regalando. Porque ya os digo, me está pareciendo una auténtica joya, creo que es un juego que todo lo que hace, lo hace prácticamente bien, salvo algún fleco que podamos llegar a sacar, por ejemplo, con el tema del servicio, de las personas que contratas para el bar, porque digamos que tú puedes mejorar a los camareros y a los cocineros que contratas y cuando los mejoras mucho, como que son súper ultra eficientes, ¿no? Tal vez demasiado lo que le quita luego dificultad a lo que es la gestión del bar. Pero es que aún así, es que no es malo, porque aunque tú veas que el bar funciona bien, te diviertes, te diviertes subiendo los platos, te diviertes viendo como el chef cocina, de repente cuando entra un cliente VIP y te hace un encargo y tú al día siguiente tienes que buscar un pez concreto o para conseguir un pez tienes que craftear un dispositivo y tienes que buscar los materiales por el fondo de la fosa marina. No sé qué más decir, gente, ya os digo, es que es muy complicado no entrar en spoilers, pero cuando estamos ante un juego que toda la sorpresa y todo lo bien que lo hace es el factor de progresión, claro, no puedo decir todo lo que hay tras esto, ¿no? Pero solo puedo comentar y ahí para terminar que me parece un juego imprescindible. Es una auténtica joya, en Steam está valorado con extremadamente positivo y tras darle muchísimas horas, creedme que estoy completamente de acuerdo. Me parece un juego buenísimo que recomiendo a todo el mundo sin lugar a dudas. Una completa maravilla. Todavía no lo he terminado, aún me queda y acabo de descubrir nuevas mecánicas, ¿de acuerdo? Pero indudablemente con lo que he jugado ya y con lo que he podido disfrutar de la obra es que no recomendar este juego me parece un auténtico crimen, de verdad, por lo que vale, dadle caña, que os garantizo no os vais a arrepentir. Y dicho esto ya me despido porque quiero acabar el vídeo, quiero editarlo y quiero volver otra vez con Dave, que tenemos mucho trabajo que hacer. Así que nada más, con esto me despido. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis un buen like y nos veremos bien en el siguiente vídeo o en el siguiente directo. ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!